Música Me da mucho gusto que estemos todos aquí reunidos y primeramente muchas gracias por aceptar esta invitación, esta pequeña convivencia en realidad no es nada que tenga que ver con trabajo es más bien una pequeña celebración para festejarlos por el día del periodista que acabas de sugerir el 4 de enero, me da mucho gusto que estén aquí la verdad es que la labor que ustedes realizan es admirable, es muy importante para darle voz, voz al pueblo darle veracidad a todo lo que sucede, lo que acontece me da mucho gusto, sean bienvenidos, espero que podamos disfrutar esta pequeña convivencia bueno, como ya saben, yo soy Perla Romero, soy diputada local, muy nominal tengo la responsabilidad en todo el estado, no solamente aquí en el distrito de Papanca y estoy muy contenta y muy agradecida de que puedan estar aquí conmigo conviviendo en esta mañana muchas felicidades por el día del periodista que acaba de suceder y bueno, pues estoy aquí para servir y esperamos que podamos disfrutar este desayuno que ha sido organizado con mucho cariño para todos ustedes muchas gracias y bueno, nada más para terminar, agradecer nuevamente que estén ustedes aquí, que estamos reunidos reiterarles mis más sinceras felicitaciones, admiración por la gran labor que hacen y nada más para cerrar este pequeño evento, traje un par de rostas para que podamos partirlas y pues, al que le toque un viejito, se alientan los tamales y se alientan los tamales miren, por la tercera parte y la tercera parte y la tercera parte la tercera parte y la tercera parte y la tercera parte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde el imperio del Totonacapan, para los protagonistas, Ernesto Márquez.